muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos al vídeo de la flota de new jersey vídeo de azul lane ya me estuvisteis diciendo en algún comentario que otro por youtube también por twitch y demás subimos el review lo tenéis en el canal como siempre el review de estos últimos barcos de mirror y involución pero vamos a hacer un pequeño vídeo porque ha salido una flota bastante tocha para derrotar a lo que sería la meta vale pero también para derrotar otro tipo de bosses que está muy cheta y es gracias a esta new jersey new jersey que tiene un daño tocho entonces vamos a hacer algunas flotas útiles vale útiles me refiero con el tema de eagle union y también otro tipo de flotas que dependiendo un poco de los personajes que tengáis también van a ir muy bien gracias a esta new jersey vale pero sobre todo que entendáis que el foco de las composiciones va a ir sobre todo con barcos de eagle union simplemente por las pasivas que se dan unos a otros vale pero bueno vamos a ir explicando un poquito a poco cuáles son las flotas que vamos a coger porque también van a entrar en alguna de ellas como por ejemplo la maravillosa montpellier el retrofit de independence va a haber un poquito de cositas que como han venido recientemente algunos personajes de mirror involución vamos a poder hacer un montón de compos y si tenéis otros personajes ya de por sí de antes pues mejor todavía vale pero bueno como digo vamos a empezar y para ello como siempre nos vamos a meter en lo que sería la wiki aquí lo tenemos vale el plantel de todas las sigue el union hay barcos que vais a poder conseguir sí o sí a no ser que sean de evento y si no tenéis a new jersey pues bueno quizá no tenga mucho sentido pero por ejemplo las pr no georgia y seattle que nos van a venir bastante bien también el tema de enterprise que debería de ser fácil de conseguir sobre todo con el summer invitational sobre todo para jugadores nuevos os van a dar allí un personaje gratuito tal y como comentamos en las notas del parche y demás y en el overview y también el tema de bueno personajes ya del palo de lo que sería el banner más complicados como por ejemplo essex o de drop de bankers y todo eso no los vamos a tocar vale esos personajes los voy a dejar un poco de lado aunque no significa que no se puedan utilizar vale pero bueno ya veréis como que hay ciertas cosas que nos van a venir bien y no va a hacer falta vale importante muy importante el tema de tener a elena si alguien tiene a birmingham también le vamos a dar uso vale birmingham elena van a ser personajes muy útiles también el tema de si estuvisteis en microliger medley bremerton va a venir genial si no tenéis a bremerton y os ha tocado en este evento lo que sería esa san franc vale pues también va a venir muy muy bien y luego el tema de los battleship el tema de los battleship no os preocupéis si tenéis a new jersey y georgia no os va a hacer falta ningún otro battleship de lo que sería el plantel o lo digo en serio vale podéis llevarla junto con sota cota con washington con alabama con más lo que queráis pero new jersey georgia y cualquier otro battleship tocho no tiene por qué pillar la pasiva universidad o va a hacer de verdad un clear increíble y si encima le pilláis el faith simulation de georgia al faith simulation de georgia va a hacer que haga más daño no solamente a heavy crisis el art crisis battle y todo eso también va a hacer daño a aviones entonces ya si la tenéis con el faith simulation a tope esto es ya como muy avanzado sobre todo para jugadores nuevos pero bueno si la tenéis full planos se convierte en una destroza bose vale que en la flota que vamos a poner a continuación bueno como bien veis aquí esta va a ser una de las flotas que ha salido recientemente muy tocha es cierto que en vez de llevar a baltimore en esa flota se suele llevar a lo que sería esa kiroff que sería este personaje de aquí simplemente porque ya tiene un barrage que va a hacer que meta fuego 100% vale como veis aquí tiene porcentaje de meter el barrage y luego el barrage mete fuego entonces les estás haciendo daño a los enemigos sí o sí pero si no la tenéis no hace falta vale si no tenéis a baltimore tampoco podéis poner el personaje que queráis podéis poner aquí una bremerton podéis poner una san francisco podéis poner incluso birmingham quizá no pegue tanto aquí porque eso vamos a tener que llevarla con esa independencia y su retrofit pero bueno new jersey new jersey va a meter buffos a los battleship en la flota en la que ya esté le va a meter unos buffos muy importantes también le va a meter buffos a todas las y el union de lo que sería antiaéreo y también vamos a irnos a la wiki para que quede un poquito más visual también va a meter el tema de lo que sería firepower y reload a ella misma por lo tanto va a ser un combo bastante tocho no es el incremento firepower de un 10% a todos los battleship battle queens de y el union la reducción del daño de toda la flota el aumento del antiaéreo en un 15% para todas las y el union entonces como digo es un personaje que viene muy bien en su flota para meter todos esos buffos luego vas a enseñar la segunda flota que va a ser la flota donde ella no esté pero que si va a participar en el mismo mapa vale va a haber una flota la de new jersey y va a haber una flota donde ella no esté pura de cv que va a estar cheta vale también va a servir para bosses aunque esa flota de soporte la flota va a ser de bosses también si queréis si la montáis bien puede ser un pepino de flota de verdad entonces bueno como a mí me gusta meter el tema de del dragon brave vale del aliento este del dragón pues sencillamente yo le pondría a esa new jersey junto con baltimore para tener el armor break de baltimore y el armor break de new jersey es decir por eso yo he montado esta flotilla esta flotilla ya se vio en uno de los bosses llevando a fedg que reventaba con el barrage en medio y todo lo que ya pega de por sí new jersey que le mete buffos a georgia las dos que se reduce en lo que sería el sprint del arma main las puede llevar con una build bastante tocha y os va a venir de puta madre y luego el tema de elena para buffar el daño de toda la flota room use que va a buffar el daño de toda la flota y baltimore que ya de por sí pega pero es que también va a aplicar el armor break en el enemigo esta new jersey va a meter el especial armor break que va a servir para todo tipo de enemigos entonces le vamos a hacer una barbaridad de daño si estamos combatiendo contra un boss de armadura mediana o de armadura heavy para aprovechar el doble armor break ya digo es un pepino de composición contra bosses creo que es de las más fuertes que hay ahora mismo en el juego no es broma si sobre todo nos vamos a orientar contra lo que sería armadura mediana armadura pesada vale si es armadura ligera bueno habría que hacer algún tipo de cambio no bueno la flota de soporte flota de soporte ahora vamos a hablar de todo porque también me han mencionado algunos personajes que podréis cambiar a vuestro antojo si no tenéis los que hemos comentado antes no os preocupéis esta vanguardia también te sirve con la otra aunque no vas a pegar tanto pero estaba enfocada un poquito la vanguardia podéis quitarla si queréis vale esta vanguardia la podéis tachar y ponerla que vosotros queráis pero esta vanguardia sobre todo vario entrada a daño en mapas de 12 13 donde el enemigo tiene mucho avión que queréis poner aquí una elena queréis poner aquí una room use y queréis poner aquí una baltimore o una bremerton o una san francisco podéis hacerlo no hay problema podéis hacerlo de sobra de hecho he preparado otra flota que va a ser la de birmingham vale que ahora la veremos por aquí está aquí pero tampoco haría falta poner a birmingham aquí podéis colocar aquí dejar esa bremerton y a birmingham la colocáis aquí o simplemente oye spay no tengo a birmingham quien pongo pongo una cleveland el porqué de todo esto bueno la clave reside en el retrofit de doña independence que es un retro que es muy muy bueno a pesar de que en el review no le di la importancia que se merecía las cosas como son pero fijaros enterprise va a hacer muchísimo daño va a evadir un montón de daño gracias a su única habilidad entonces la podemos colocar como flagship y con de roa que va a meterle un escudo al barco que esté en la fromos así que podemos llevar a bremerton o podemos llevar a ella o podemos llevar a san francisco lo que vosotros queráis vale de tanque aparte vamos a tener muchísimo daño armadura mediana y sobre todo armadura pesada con estas dos y ticón de roa que tiene el barras del incendiado va a hacer mucho daño armadura ligera o sea que es una flota que te sirve para cualquier tipo de boss e incluso te sirve para limpieza lo que tú quieras vale es una muy buena flota al ensamble obviamente es muy buena del antiaéreo si no tenéis al ensamble ponéis a san diego la que tengáis las pongo aquí las dos pero podéis colocar el barco que os dé la gana de la lista que hemos enseñado vale bremerton lo dicho vais a ir rotando un poquito y el porqué de todo ello bueno pues porque realmente donde hay una bremerton podéis colocar una minéapolis donde hay una al ensamble podéis colocar una montpellier una san diego siempre por el tema del antiaéreo que no tenéis a ninguna ni bremerton ni san francisco pero resulta que tenéis a baltimore pues colocáis a baltimore entre comillas de tanque y también de dps en fin tenéis una barbaridad de composiciones para elegir no hay ningún problema y sobre todo lo que comentaba por el retrofit de independencia vale que la vamos a ver justamente aquí el retro de independencia lo que más le bufa es el número de torpedos bomber en los fighter los stats y le mete la pasiva de esa bueno pues de esa casa blanca que significa que si la llevamos con 2 cv más les va a bufar un montón una barbaridad el reloot y el aviation lo que hace que peguen todavía más vale enterprise bueno pues enterprise como veis tiene la probabilidad de lanzar 2 a strike con un 70% y de evadir todo el daño que le vaya a llegar en 8 segundos tras lanzar los aviones no entonces es un pedazo de barco para llevarlo de flagship de acuerdo y ticonderoga ticonderoga que no la tenemos que dejar de lado es una maravilla de barco por el barrasque tiene del incendiado vale está ticonderoga luego aparte te va a reducir el daño que ella recibe de la batalla vale los cuatro primeros golpes le va a meter un escudo como comentábamos ahí a la vanguardia al barco que está más adelante el barco tanque vales a bremerton lo que vayamos a poner y también va a incrementarse su aviation pero aparte aparte va a reducir el daño que recibe el flagship en un 15 por ciento si tenemos mínimo 12 v sin esa compo que hemos enseñado teníamos no dos sino tres por lo tanto es un pepino de barco tiene muy buen daño es muy buena contra madura ligera mediana y pesada sobre todo pero contra la ligera gracias al barras aparte te mete unos bufos que son una locura para tanquear y como digo en lo que sería el unión pues podéis elegir no pero esa independen retro volviendo ya a ella que es una maravilla el diseño y todo gracias a dan si la llevamos con un barco de clase cliveland que los barcos de clase cliveland pues podemos tener esa cliveland podemos tener esa birmingham podemos tener esa montpellier vale aquí tenéis lo de la categoría si tenéis a clive la muse también columbia lo que vosotros queráis pero esos serían los tres mejores los que mencionado esta independen dice lo siguiente ella cuando lanza un avión tiene posibilidad de lanzar ese barras vale un barras de unos tvf avenger y si lo llevamos con un clase cliveland en la flota solo con uno incrementar el firepower de ese personaje birmingham por ejemplo le va a bufar un 8% y a ella misma a esta independencia le va a bufar el avión en la curación un 15% además de mejorarle su barras vale ese barras de lo que sería tvf avenger lo dicho es una compo muy buena es una compo que es bastante completa así que podéis llevar esa new jersey en una flota que sería para voces y la otra de limpieza que ojo no tiene por qué ser solamente para limpieza y dependiendo del mapa al que vayáis podéis llevar mucho antiaéreo o mucho daño vale mucho daño ya sea baltimore etcétera oye que me vea el capítulo 12-13 que me llevo pues me llevo una san diego retro me llevo una bremerton en vez de colocarla de tanque me la llevo en el medio lo que vosotros necesitéis o queráis vale pero que sepáis que estas serían dos de la flota más top a día de hoy sobre todo las mains acordar de las main vale porque van a ser lo top y no rayéis mucho oye puedo colocar una massachusetts aquí puedo colocar washington y south dakota con new jersey sí pero esta es bastante mejor vale esta flota es mucho 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 mejor oye no tenga fdg que me puedo poner aquí cualquier otro battle si te lo puedes poner aquí tranquilamente que no habría ningún problema vale o sea no tampoco hay que rayarse demasiado uff que no esté aprovechando la pasiva de este barco y tal pero bueno para que más o menos veáis cuál sería la flota por así decirlo ideal una de las mejores posibles con esta jersey y que ya cada uno haga sus ajustes con los barcos que tiene y demás no dejadme los comentarios que flota vais a poner vosotros que flota os gustaría poner con lo que tengáis vale para también ayudar un poco a la gente que venga y tenga un poquito de ideas pero bueno esas serían las flotillas que yo más o menos recomiendo no significa repito que tengáis que llevar lo que sale en la imagen podéis llevar cualquier personaje de los que aparecen en la lista diga el union y no sólo diga el union vale es decir tenéis un plantel bastante grande para elegir y no tiene por qué ser una cosa u otra simplemente como digo son recomendaciones donde va una ticonderoga puede ir una esex puede ir una enterprise puede ir una intrepid lo que cada uno quiera mover y colocar lo dicho como siempre yo soy space hace un placer darle calorcito darle amor a sanyo jersey sobre todo independen retro yo la voy a perma subir es un pepino de barco de verdad lo digo y bueno todos los barcos que han venido en este último evento es a san francisco ticonderoga os van a hacer un montón entre comillas de falta porque van a hacer la vida muy fácil vale lo dicho a su placer nos vemos chao